Música Ubicado en el sur de la Campiña Andaluza, cerca de un parque nacional y de bonitos pueblos con casas blancas, este hotel es ideal para disfrutar de una escapada de relax en la naturaleza. Las Truchas es un hotel pequeño, de ambiente familiar, situado en el pintoresco pueblo de El Bosque. Aproveche su estancia para explorar el Parque Nacional Sierra de Grazalema y para hacer la ruta de los pueblos blancos, a corta distancia del hotel. Las habitaciones ofrecen magníficas vistas al paisaje de los alrededores. Este hotel está emplazado en un entorno natural, aunque está cerca de Arcos de la Frontera, Cádiz, Ronda y Sevilla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com